De la misma manera, de la misma manera, apacible y tranquilo, que hago versos dormido y el mar se acuesta en las arenas. De la misma manera, desnudo, que te hablo en sueños y te entrego el cuerpo en cueros. De la misma manera, infante rubio, te entrego rosas y estrellas e inocencia te entrego. Dicen que hay un camino en la sangre, vesperal, divino, que nace en la pureza del oro vivo. Un camino rodeado de árboles donde canta el ave que engendra el corazón de un poeta niño. En él posee un día mi planta y las palmas de mis manos abiertas por el camino. A su lado, paralelo, corre un río, río que lleva agua y risa lleva y sonido. Un río donde las sombras jamás se detuvieron, que nace en el sur, claro, puro y limpio. En él hay peces y salamandras de fuego, luceros en la noche bajo el agua escondidos. En la sangre, un río donde me baño y bebo. Un camino donde ando y salto encendido. De la misma manera, hoy me entrego fiel a mí mismo, sagrado del ara al sacrificio. De la misma manera, que vuela el viento y soy soplo y oxígeno húmedo y soy caliente. Un camino donde ando y salto encendido. Rima Cuarta Gustavo Adolfo Becker No digáis que ha agotado su tesoro, de asuntos falta, emudeció la nina. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un amistad que al calmo resista, Mientras la humanidad siempre avanzando, no sepado camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, Unidos, cuando la desesperación llegue, sígala con la calma, cuando el desánimo te rinda, deja libre tu alma solidaria, Cuando el horizonte se oscurezca, alimenta la esperanza, cuando al sol lo tape en las nubes, confía, colabora y ama, Cuando la vida te enseñe sus garras, busca en tu interior, lucha y gana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.